De acuerdo con Eduardo Garzón, para que el sector privado pueda ahorrar, el sector público se tiene que endeudar. Y para que el sector público incurra en superávit, el sector privado se tiene que endeudar en forma de hipotecas, de préstamos empresariales, generando posiblemente una burbuja de deuda privada. ¿Pero es esto así? ¿Es verdad que la austeridad pública necesariamente implica el sobreendeudamiento del sector privado dentro del sector privado? Analicémoslo. En su último vídeo, Eduardo Garzón nos presenta el principal argumento detrás de su tesis doctoral. Esta es mi tesis doctoral. Como podéis ver, es un tochazo de más de 500 páginas que muy poca gente tendrá estómago de leer. Además, el tema abordado no es sencillo y está repleto de tecnicismo, lo que lo hace todavía menos atractiva, especialmente para gente no especializada en economía. Pero como creo que es un trabajo de investigación interesante, que aporta bastante a la academia y que afecta a la política económica de los países y, por lo tanto, al bienestar de los ciudadanos, he decidido traducirla y digerirla para que todo el mundo la pueda entender apenas viendo un vídeo de unos cuantos minutos. Uno de los argumentos principales de la tesis es que para que el sector privado pueda ahorrar, el sector público se tiene que endeudar y, a su vez, que para que el sector público tenga superávit, el sector privado se tiene que endeudar. La clave de este asunto pasa por entender que, si dividimos toda la economía en sector público y sector privado, que incluya familias y empresas, el déficit de uno de ellos es el superávit del otro. Esto es así por identidad contable. Es una verdad innegable. Son matemáticas. Si el Estado tiene un déficit de 100, es porque las familias y empresas tienen un superávit de 100. Y al revés. Si el Estado tiene un superávit de 100, es porque las familias y empresas tienen un déficit de 100. Es como una balanza de pesos o un columpio. Si una parte cae, la otra sube. No puede ser de otra manera. Por verlo de otra forma, las familias y empresas pueden ahorrar 100 porque el Estado está gastando 100 en el sector privado. Si no lo hiciese, las familias y empresas no podrían ahorrar nada porque no se puede ahorrar lo que no existe. Y si el Estado quiere tener el superávit, la única forma de hacerlo es provocando un déficit en el sector privado. Porque es el único lugar del que puedes traer dinero a través de impuestos. Y claro, la consecuencia de todo lo anterior es que cuando el sector público tiene un superávit, como el superávit implica un ciclo de endeudamiento privado, ese endeudamiento privado tiende a generar burbujas en la economía y finalmente crisis económicas. Por tanto, superávit público conduce, tiende a conducir a crisis económicas devastadoras. Pero, ¿qué pasa con los países a los que no les llega dinero del exterior sino que lo envían fuera? Que por cierto son la inmensa mayoría. Pues que el dinero tiene que salir del sector público o del privado, por lo que al menos uno de ellos tiene que estar en déficit. Y si queremos que el sector público tenga superávit, no queda más remedio que sea el privado el que tenga déficit. Cualquiera de sus múltiples combinaciones, si sale dinero hacia otros países, es decir, si el sector exterior está ahorrando, el superávit público implica necesariamente déficit privado. Las matemáticas son así. ¿Y qué implica que el sector privado esté en déficit? Es decir, gastando más de lo que ingresa. Pues que se está endeudando, que está obteniendo el dinero extra del crédito de los bancos y de otras fuentes de financiación que elevan su deuda privada. Es el endeudamiento privado de familias y empresas lo que inyecta dinero tanto en el sector público como en el resto del mundo. Y esto es absolutamente insostenible. No puede durar mucho, porque la deuda privada crecerá progresivamente. Pero en algún momento esas familias y empresas no podrán seguir endeudándose más y entonces la burbuja de deuda estallará, desembocando en una crisis financiera. Pues no. La verdad es que todo esto es incorrecto. Y es incorrecto porque partiendo de las identidades macroeconómicas que parecen incontestables, las matemáticas son así, se termina deformando, probablemente porque no se entiendan bien esas identidades macroeconómicas, hasta llegar a resultados tan absurdos, tan disparatados como los que acabamos de escuchar. Vamos a pasar a la pizarra para explicar tanto el argumento de Eduardo Garzón, cuanto porque ese argumento en realidad lo está utilizando mal para llegar a conclusiones que no son necesariamente ciertas. Vamos a empezar con un concepto macroeconómico muy básico. El PIB. ¿Y qué es el PIB? El PIB es el valor de la producción final que ha generado una determinada economía durante un determinado periodo de tiempo. Quiero remarcar que el PIB es producción, valor de producción final. El PIB no está midiendo ni gasto, ni flujos monetarios, ni créditos, ni deudas. El PIB lo que mide, lo que estima, es el valor de lo que se ha producido en un país durante un periodo de tiempo. Es verdad que en ocasiones podemos intentar medir el valor de lo que se ha producido en un país durante un determinado periodo de tiempo a través de las estadísticas que tenemos de gasto. ¿Por qué? Porque si todo lo que se produce se termina gastando, aproximándonos desde el lado del gasto, midiendo lo que hemos gastado, podemos indirectamente medir lo que hemos producido. Pero en todo caso, lo que estamos midiendo y lo que queremos medir, en última instancia, es el valor de lo que se ha producido. Dicho esto, el PIB, el valor de la producción final de un determinado país durante un periodo de tiempo, lo podemos gastar de tres formas distintas. El PIB lo podemos destinar a tres formas de gasto. El consumo privado, la inversión y el consumo público. Dicho de otra manera, todo lo que se produce o lo consume el sector privado o lo consume el sector público o lo invertimos. Alguien, desde luego, podría decir, bueno, pero hay cosas que se producen y que, sin embargo, no se terminan utilizando, no se terminan ni consumiendo ni invirtiendo. Bueno, en contabilidad nacional, aquella producción empresarial que es mantenida en inventarios porque no se ha vendido, se considera inversión en inventarios y, por tanto, estaría incluida en la inversión. Por ejemplo, imaginemos una economía que produce mil toneladas de trigo. Bueno, pues esas mil toneladas de trigo las podemos consumir en el sector privado, en el sector público o las podemos invertir, por ejemplo, para preparar la cosecha del año que viene. Por ejemplo, el sector privado podría consumir 600 toneladas de trigo, el sector público, sus funcionarios, podrían consumir 300 toneladas de trigo y, finalmente, podríamos invertir 100 toneladas de trigo para preparar, como decía, la cosecha del año que viene. Fijémonos que si queremos incrementar la inversión, por ejemplo, de 100 toneladas de trigo a 200, pues o el sector privado tiene que consumir menos o el sector público tiene que consumir menos. Por ejemplo, el sector privado podría consumir 500 toneladas, es decir, bajar de un consumo de 600 a 500 y el sector público mantener su consumo de 300. O el sector público podría bajar su consumo de 300 a 200 y el sector privado mantener su consumo original de 600. O una combinación de ambas. El sector privado podría bajar su consumo a 550, el sector público lo podría bajar a 250, de 300 a 250 y, finalmente, por tanto, la inversión podría aumentar hasta 200. No hay forma de incrementar la inversión de 100 a 200 sin reducir el consumo privado o el consumo público. Bien, una vez aclarado este concepto macroeconómico básico, vamos a proceder a transformar esta ecuación para llegar allí donde Eduardo Garzón quiere llegar. Bien, si pasamos el consumo a la izquierda, tendremos PIB menos consumo, que sería algo así como el ahorro privado antes de impuestos. ¿Por qué? Porque si el PIB lo produce originariamente el sector privado, en un principio el PIB son rentas privadas. Por tanto, las rentas privadas no consumidas es el ahorro privado. Lo que pasa es que todavía el Estado no ha metido el cazo y, por tanto, todavía no ha cobrado impuestos. Pues PIB menos consumo será igual a inversión más consumo público. Dicho de otra manera, aquella parte del PIB que ha producido el sector privado y que no ha consumido el sector privado se distribuye o en inversión o en consumo público. Recordad, si tenemos mil toneladas de trigo y el consumo privado son 600, pues entonces sólo quedan 400 para invertir o para que las consuma el sector público. Bien, si a esta ecuación le añadimos los impuestos, y hay que aclarar que son impuestos sobre la producción. Cuando hablamos en Contabilidad Nacional de impuestos, hablamos de aquel porcentaje del PIB sobre el que reclama, digámoslo así, propiedad, el sector público. Aquel porcentaje del PIB que el sector público considera suyo. Pues bien, si añadimos los impuestos, restando en ambos lados, para que nada cambie en esta ecuación, tendremos lo siguiente. ¿Y esto qué significa? Bueno, el PIB, si el PIB lo podemos equiparar con las rentas del sector privado, porque, repito, el PIB lo produce el sector privado y, por tanto, en un principio son rentas privadas, PIB menos impuestos es renta privada disponible. Lo que le queda al sector privado, la producción que le queda al sector privado, después de que el Estado haya exigido que una parte de esa producción es suya. Pues PIB menos impuestos es renta privada disponible y renta privada disponible menos consumo es ahorro privado. Por tanto, el lado izquierdo de la ecuación lo podemos calificar como ahorro del sector privado. Y el ahorro del sector privado es igual a la inversión más el consumo público menos los impuestos sobre la producción. ¿Qué es el consumo público menos los impuestos sobre la producción? Pues podríamos decir que es el déficit público. Si el Estado consume una mayor cantidad de PIB que aquella que ha reclamado como suya vía impuestos, eso significa que el Estado se ha quedado a deberle algo al sector privado. Porque al sector privado le ha dicho, tú me debes 100 toneladas de trigo, pero voy a consumir 200. Por tanto, el sector público ha consumido 100 más de las que le tocaban consumir. Vamos a tratar de explicar esto con las cifras de antes. Recordemos, se producen 1000 toneladas de trigo. Imaginemos que los impuestos son 150. Es decir, el Estado reclama como suyas 150 toneladas de trigo. Y el sector privado consumía, recordémoslo, 600 toneladas de trigo. ¿Eso qué significa? Pues significa que el ahorro privado, lo que le queda al sector privado después de consumir y después de que una parte de lo no consumido sea reclamada como propia por el sector público son 250 toneladas de trigo. Bien, habíamos dicho que la inversión eran 100 toneladas de trigo y que el consumo público eran 300 toneladas de trigo. Si los impuestos son 150, fijaos, tenemos 100 más 150, 250. Bien, ¿cuál es el significado exactamente de esto? Pues el significado es que aunque el sector público sólo ha reclamado como suyas 150 de las 1000 toneladas que ha producido el sector privado, al final termina consumiendo 300. Claro, si yo consumo algo que no es mío, en cierto modo me quedo a deberle algo a aquel que sí tiene la propiedad sobre ese algo. Es decir, al sector privado, por tanto, lo que estamos diciendo aquí es que aunque el sector público sólo ha reclamado como suyas 150 toneladas de trigo, está consumiendo a costa del sector privado 300 toneladas de trigo. Por tanto, hay otras 150 toneladas de trigo que ha consumido el sector público y que no ha reclamado como suyas. No las ha reclamado fiscalmente y que, por tanto, son una deuda del sector público con el sector privado. Ahí podemos hablar de déficit público o de endeudamiento del sector público con el sector privado. Dicho de otra manera, ¿cómo se pueden pagar estas toneladas de trigo que son propiedad del sector privado pero que han sido consumidas por el sector público sin que sean propiedad del sector público porque no las ha reclamado fiscalmente? Pues pagándole, por ejemplo, con deuda pública. Te doy un bono público de 150 por valor de 150 toneladas de trigo futuras. El sector público se le queda a deber al sector privado 150 toneladas de trigo y, por tanto, el sector privado se convierte en acreedor del sector público. Por tanto, hasta aquí lo que tenemos es consumo privado 600, inversión 100, consumo público 300. Ahora bien, como el Estado sólo ha reclamado como propias 150 toneladas de trigo, eso significa que el sector privado ha consumido 150 toneladas menos de las que le tocaban y que el sector público ha consumido 150 toneladas más que las que le tocaban porque él mismo sólo ha dicho que impuestos eran 150. Por tanto, el sector público le debe al sector privado, tiene una deuda con el sector privado de 150. Muy bien, una vez ya hemos entendido estas cifras, sigamos para ver a dónde quiere llegar Eduardo Garzón. Si pasamos la inversión a la izquierda, tenemos que ahorro privado menos inversión es igual al déficit público. Es aquí cuando Eduardo Garzón y otros economistas de la MMT nos dicen que para que el sector privado pueda ahorrar por encima de lo que el sector privado está invirtiendo, para que el ahorro privado supere la inversión, es necesario que el sector público se endeude, que el sector público tenga déficit. O, si cambiamos de lado las variables, lo que tendremos es que impuestos menos consumo público es igual a inversión menos ahorro privado. Es decir, que para que el sector público tenga superávit, porque T mayor que G implica superávit, el sector privado tiene que invertir más de lo que ha ahorrado el sector privado. ¿Y cómo puede el sector privado ahorrar más de lo que ha ahorrado el sector privado? Endeudándose. Es por eso que Eduardo Garzón dice que para que haya superávit público es necesario que haya endeudamiento del sector privado. ¿Dónde está la equivocación o la tergiversación a la que recurren Eduardo Garzón y otros muchos economistas de la MMT? Pues que nos dicen que para que el sector privado pueda ahorrar es necesario que el sector público esté endeudado, dando a entender que para que el sector privado pueda ahorrar internamente dentro del sector privado hace falta deuda pública. Y también nos dicen que para que el sector público pueda tener superávit es necesario que el sector privado esté endeudado, dando a entender, claro, que se refieren a endeudamiento del sector privado dentro del sector privado. Cuando esto no es así, la realidad es bastante más tautológica. Para que el sector público pueda estar endeudado con el sector privado, obviamente el sector privado necesita ser acreedor del sector público. Y para que el Estado pueda incrementar su saldo acreedor con el sector privado, es necesario que el sector privado se endeude no con el sector privado, sino con el sector público. Pongamos números a estas afirmaciones y pongamos números en el límite para que comprobemos y para que entendamos adecuadamente a qué nos estamos refiriendo. Empecemos con los déficits. Recordemos que según Eduardo Garzón y la MMT, para que haya ahorro privado, en realidad ahorro privado neto, es decir, ahorro por encima, ahorro privado por encima de la inversión, es necesario que haya déficit. Lo cual, viendo la igualdad macroeconómica, parece que es así. Pero hay que desentrañar adecuadamente su significado. Imaginemos que el PIB, como hemos dicho antes, es de mil toneladas de trigo. E imaginemos que el consumo público es de mil toneladas de trigo, pero los impuestos, es decir, la parte del PIB que reclama para sí el Estado, es cero. En este caso, claro, el déficit, G menos T, es igual a mil. Es decir, que el Estado está consumiendo mil unidades más de PIB que aquellas que ha reclamado para sí. Y justamente porque el Estado se queda con más PIB del que ha dicho, este PIB es mío, se está generando una deuda en favor del sector privado. Se está generando una deuda en favor de aquellos a los que el propio Estado reconoce la titularidad del PIB. Porque recordemos, ¿cuál es el PIB con el que se queda el sector privado? ¿Cuál es el PIB que el propio Estado dice que debe quedar en manos del sector privado? Pues PIB menos impuestos. Que en este caso el PIB es mil y los impuestos son cero. Por tanto, el Estado le está diciendo al sector privado todo el PIB es de tu propiedad. Ahora, yo voy a consumir la totalidad del PIB. Por tanto, si todo el PIB es tuyo y yo me quedo con ese PIB, lo que significa es que yo tengo una deuda en tu favor. Yo te debo, en este caso, mil toneladas de trigo porque las he consumido sin que sean de mi propiedad. Y eso es exactamente lo que significa esto. Cuando el Estado incurre en un déficit, en el sentido de que consume más PIB del que se ha apropiado, el sector privado no llegará a consumir o a invertir la totalidad del PIB que en teoría es suyo. Porque recordemos, hemos dicho que la totalidad del PIB privado son mil unidades monetarias. ¿Cuál es el consumo? Pues para que el sector público pueda consumir mil, el consumo ha de ser igual a cero, el consumo privado. ¿Y cuál ha de ser la inversión? Pues para que el sector público pueda consumir mil, la inversión ha de ser cero. Por tanto, PIB menos impuestos menos consumo, que recordemos, esto es el ahorro privado, ¿cuánto es? Mil. El sector privado ahorra mil. ¿Por qué ahorra mil? Porque su renta disponible es mil, PIB menos impuestos. Todo el PIB es renta disponible del sector privado, pero de esa renta disponible ¿cuánto consume? Nada, cero. Por tanto, todo es ahorro privado. Por tanto, ahorro privado, mil. ¿Y cuál es la inversión? Pues para que el sector público pueda consumir mil, la inversión, como ya hemos dicho, tiene que ser cero. Por tanto, ahorro privado menos inversión, es decir, la parte del PIB privado no reclamada en impuestos por el sector público no consumida y no invertida es mil menos cero, que es mil. Es decir, que se verifica, como hemos visto, que el ahorro privado menos la inversión es igual al déficit público. Mil es igual a mil. La parte del PIB privado que no es consumida, por tanto que es ahorrada, pero que tampoco es invertida, el exceso del ahorro privado sobre la inversión, mil, es igual al exceso del consumo público sobre los impuestos sobre la producción. Como el sector público consume todo el PIB pero no reclama todo el PIB, el déficit aquí es mil, que se financia necesariamente con ese ahorro privado por encima de la inversión privada. Fijémonos, por tanto, que este resultado lo que nos está indicando es que cuando el sector público se endeuda, el sector privado adquiere un derecho de crédito contra el sector público. Eso no significa, repito, no significa que el sector privado sólo pueda ahorrar si el sector público se endeuda. Eso no es así. El sector privado puede acumular, por ejemplo, activos reales. ¿Cómo? A través de la inversión. Si en este ejemplo los impuestos fueran cero y el consumo público también fuera cero, entonces todo el ahorro privado, que repito, es mil, se podría convertir en inversión privada, que sería mil. Y esta inversión privada es acumulación de activos reales y también de activos financieros, porque los activos reales van de la mano con títulos de propiedad sobre esos activos reales y, por tanto, activos financieros. Esa inversión patrimonio en manos del sector privado. Por tanto, claro que el sector privado puede ahorrar sin que haya déficit público. Lo que no puede hacer es ahorrar contra el sector público. Adquirir derechos de cobro, derechos de crédito contra el sector público sin que el sector público se endeude. Pero es que esto es de cajón. Si el sector público no emite deuda, ¿cómo va el sector privado a devenir acreedor del sector público? Pero es que eso también vale para cualquier empresa. Si una empresa no emite deuda, yo no puedo ser acreedor de esa empresa. Y, por tanto, para que yo pueda ser acreedor de esa empresa, le tendré que haber pagado a esa empresa más que las mercancías que esa empresa me ha entregado. Si yo le he comprado por anticipado mercancías a una empresa, al corte inglés, por ejemplo, le he comprado por anticipado bienes que el corte inglés todavía no me ha entregado, yo soy acreedor del corte inglés porque el corte inglés ha aceptado endeudarse conmigo. Ha aceptado cobrarme mercancías antes de que me las pueda entregar. Por tanto, yo seré acreedor del corte inglés y el corte inglés será mi deudor. Pero esto no significa que yo sólo pueda ahorrar si ahorro contra el corte inglés, si ahorro comprándole mercancías al corte inglés antes de que me las entregue. No. Yo sólo puedo ser acreedor del corte inglés, efectivamente, si el corte inglés se endeuda conmigo. Pero yo puedo ser acreedor de muchos otros agentes y, en todo caso, puedo ahorrar sin ser acreedor porque puedo acumular activos reales y, por tanto, no necesito acumular activos financieros contra terceras personas para poder ahorrar. Ahora con los superávits, que obviamente es la misma lógica que antes, pero la inversa. Hemos dicho que para que exista un superávit, es decir, para que T sea mayor que G, para que la resta entre T y G sea positiva, es necesario que la inversión en el sector privado supere el ahorro privado. Y Eduardo Garzón y los economistas de la MMT interpretan que cuando la inversión en el sector privado supera el ahorro en el sector privado, es que el sector privado se está endeudando consigo mismo. Incluso Eduardo Garzón, en su tesis, nos quiere hacer creer que eso prácticamente implica que se está endeudando insosteniblemente consigo mismo. Pero nada más alejado de la realidad. Lo que esto en todo caso significa es que los superávits públicos cabe conceptualizarlos como un incremento del endeudamiento del sector privado hacia el sector público. ¿Por qué? Pues por lo mismo que antes, porque el sector público ha reclamado una propiedad sobre el PIB en mayor medida del PIB que ha dispuesto en su beneficio. Volvamos al ejemplo de antes. El PIB son mil toneladas, el sector público reclama que todo el PIB es suyo, es decir, cobra un impuesto de mil toneladas, dice todo el PIB es mío, pero luego el consumo público es de cero. Es decir, dice todo el PIB es mío pero no voy a disponer de él. Por tanto, claro, si el sector público se arroga la propiedad de todo el PIB pero no dispone de él, ¿quién puede disfrutar temporalmente de él? El sector privado. Gracias a que el Estado no hace uso de las toneladas de trigo que considera de su propiedad, el sector privado las puede o consumir o invertir hasta que el Estado, claro, le exija que le pague, que le entregue cuando quiera cobrarse, cuando quiera consumir esas toneladas de trigo. En este ejemplo, imaginemos que el consumo es de 600 y la inversión es de 400. ¿Cómo es posible que el sector privado consuma 600 y que el sector privado invierta 400 si hemos dicho que todo el PIB es propiedad del sector público? Porque todo el PIB lo reclama para sí a través de impuestos sobre la producción, el sector público. Pues porque, como vemos, el sector público no hace disposición de ninguna parte del PIB que reclama para sí mismo. Con lo cual, inversión, 400. Ahorro privado, el ahorro privado es 1.000, el PIB, menos los impuestos, que son 1.000, menos el consumo privado, 600. Menos menos 600, 400 más 600, tenemos 1.000. Es decir, que aquella parte del PIB que el Estado reclama para sí pero que no consume, a lo que también se le llama, por cierto, ahorro público, es igual claro a la inversión privada y al consumo privado. El sector privado puede consumir y puede invertir porque el sector público, pese a haber reclamado la totalidad del PIB para sí, no ha hecho uso del mismo y ha dejado temporalmente que el sector privado, mientras tanto, invierta o consuma el PIB que es de su propiedad, de su titularidad, pero sobre el que no ha tomado disposición. Y claro, si el sector público dice todo el PIB es mío, pero el sector público todavía no ha disfrutado de ese PIB, no lo ha consumido, de hecho lo han estado utilizando, lo siguen utilizando en el sector privado, eso significa que el sector privado tiene una deuda, está amasando una deuda con el sector público. Concretamente, el sector privado todavía tiene que pagar esos impuestos, todavía tiene que poner en disposición del sector público, del Estado, los impuestos que el Estado ha reclamado como propios. Es decir, en cierto modo, el ahorro público es una especie de impuestos de vengados, pero todavía no cobrados. Y precisamente porque no se han cobrado, en especie, porque no se ha entregado producción al sector público para que la consuma el sector público, el sector privado la puede, mientras tanto, utilizar en consumir o en invertir. Pero, de nuevo, esto no significa, no significa que para que el sector público tenga superávit es necesario que el sector privado tenga déficit con el sector privado, que se pidan más hipotecas, más préstamos empresariales, más créditos al consumo, no, no, nada de todo eso. Lo que esta ecuación nos está diciendo es que si el sector público adquiere un saldo acreedor con el sector privado, tiene derecho a recibir mil unidades de PIB y de momento no la recibe, por tanto, quedan pendientes de pago, el sector privado queda endeudado con el sector público. Es decir, todavía le tiene que entregar esas mil unidades de PIB. Punto. El superávit público implica una deuda pendiente de pago del sector privado hacia el sector público, pero no implica más endeudamiento del sector privado dentro del sector privado. Eso sería tanto como decir que para que el corte inglés sea mi acreedor, yo tengo que pedir una hipoteca y comprarme una casa con un promotor. No, no, no tiene nada que ver. Para que el corte inglés sea mi acreedor, yo tendré que ser deudor del corte inglés. Para que el corte inglés tenga un derecho de cobro frente a mí, yo tendré que tener una obligación de pago frente al corte inglés. Y esa obligación de pago normalmente vendrá en las relaciones con el corte inglés porque habré comprado más en el corte inglés de lo que he pagado. Pero eso no significa que yo me tenga que endeudar con otros agentes distintos del corte inglés. Pues si en lugar del corte inglés hablamos del Estado, tres cuartos de lo mismo. Para que el Estado tenga un saldo acreedor contra mí, para que tenga derecho a cobrar más impuestos de los impuestos de los que ya ha dispuesto vía consumo público, yo tendré que estar endeudado con el Estado. Tendré que tener una obligación de pago por el monto de los impuestos pendientes de cobro con el Estado. Pero eso no significa que yo, que el sector privado tenga que endeudarme masivamente con otros agentes del sector privado. Que no, que no van por ahí los tiros. En definitiva, no es verdad que para que el sector privado pueda ahorrar sea necesario que el sector público incurra en déficit. Y tampoco es verdad que para que el sector público pueda incurrir en superávit, el sector privado se tenga que endeudar con el sector privado. Evidentemente, si conceptualizamos el superávit como un derecho de cobro pendiente de cobro del sector público frente al sector privado, pues el superávit implicará un endeudamiento del sector privado con el sector público. Implicará que hay deudas públicas pendientes de pago por el sector privado. Pero eso, repito, no significa que deba haber una especie de burbuja de crédito en el sector privado que lleve a burbujas inmobiliarias. Eso es montarse películas. Utilizar los balances intersectoriales, las relaciones de crédito y débito entre sectores, entre el sector público y el sector privado, y entre el sector privado y el sector público, para hacer análisis intrasectoriales, los flujos de endeudamiento y de crédito dentro del sector privado, desde unos agentes privados a otros agentes privados, es no entender qué son los balances intersectoriales o, todavía peor, pretender que todos los demás no lo entendemos para poder engañarnos.